Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Esmeralda MonoEspertoña. Soy hoy el absurdo show de capturar legendarios en Pokémon. Empieza con Regirock. Aquí, dos pasos a la izquierda, dos abajo, y seleccionada un Pokémon con Golpe Roca, Johnny en mi caso. Y allá vamos. Sin más dilación, Regirock nivel 40, con ataques, maldición, poder pasado, fuerza bruta, y el último no me acuerdo. Ah, lanzarrocas. Tuvo que decirlo ahora. Con potencia, Johnny. No me pensaba que ese desquite iba a hacer tanto. Ay, 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 fuerza bruta. Eso no puede iros bien. Jamás. Baja su ataque y su defensa. Y si sois defensivos físicos, bueno, si sois atacantes físicos, os diré, pero a lo mejor no uséis eso. Uy, crítico, 14 PS. Me parece que ahora lo he dejado en buenas condiciones. Solo que yo... jamás he tenido confianza en estos Pokémon. Yo espero que aumente tres veces su defensa. Oh, que va a estar. Dale, imagínate. Ya no le he dejado mucho. Pero qué tonto soy a veces. Creo que voy a usar otra vez imagen, y que el resto lo hagan los otros. Ahí está, milimétrico. Estupendo. Tengo que seguir. ¿Cómo no? Venga, monita. Confío en ti. Y ahora, show de las Pokéballs básicas. Pues enteraros de lo que es luchar contra un dron legendario. Uno. Mmm, esto ha empezado bien. No tengo que quejarme. Aún. De momento. Hasta ahora. Ya. Sí puedo quejarme. Mmm. Yo... El falso tortazo no sirve. Amigos. Es muy resistente. Y no dejará de fastidiaros hasta que... os volváis. No, no. Esta vez no. Yo soy el único que encuentra la línea aquí. Vamos a por la quinta. Y cinco de la suerte. Que no debería ser así. Y otra más de cien más. Otra más. Os aseguro que como vuelvo a correr lo que me han ocurrido en los anteriores intentos, destruyo el ordenador. Pero claro, esta voy en broma. Esto de subir vídeos requiere mucho tiempo. y no puedo deshacerme del ordenador. Y no puedo deshacerme del ordenador. Sí que aumenta su defensa. Lo que creo es que le queda un PS. Si aumentara al máximo sus estadísticas, podría probar a Xander usando a Xander. Bueno, me he olvidado de que le quité ataque rápido y le puse esta bar. Un error así lo tiene cualquiera. Bueno, tampoco la gente tiene el error de matar a un Pokémon así. Vale, vamos a por Bertrand. Reservo ahora un Estonia Hiromuri para el final. 90 volts me van a quedar después de esto. ¿Y las que me van a quedar por usar? 21 PS. Muy bien me ha dicho que no lo hiciera. Bueno, hace una eternidad que no capturara Pokémon con Pokémon básica. El Xielo es en dos. Que falle dos veces seguidas muy, pues, un poco probable. Hiromuri Siguiente. Uno. Uno. ¡Ush! ¿Otra vez? Estoy sediento, así que mejor que no me fastidie este enemigo. Uno. Uno. Yo creo que alguien va a acabar muerto esta noche. O yo, o Rangivok. Y yo no pienso ser ese. ¡Oh, no hayas! Bastante daño para Hiromuri. Solo me quedaron esto en el pie. Os diré una cosa. Esto va a ser un caos. ¡Otra Pokéball! Y dale, sigue resistiendo. Esto es lo que llaman en policía resistencia a la autoridad. Y no te das cuenta del tiempo que pasa. O tan menos. Aunque yo al final sale de ganando. No voy a usar la Master Ball. Es de cobardes. Sí, de cobardes. Lo he dicho claro. Venga, déjate capturar de una vez a ver si así puedo ver Padre Meidinusa. Y... ¿A que no? ¿A que no lo capturo al final hoy? No. Espero... no tener que cabrarme. Uno. Yo antes vi tres movimientos. Pero no hubo un click. parece que Aran Sadler me va a tener que prestar el mando. O no. Lo hemos logrado. Ahí vamos. Regiroc en Pokémon. En el próximo episodio el siguiente en Pokémon. Otro